¡Largaron el premio Fahín! ¡Segundo turno! Asume la delantera por el lado interior, el 2, Trenza Paqueta. Pequeña ventaja sobre el 3, Suyana, que la va igualando por el lado exterior. Queda en la tercera ubicación y por fuera el 9, Sprint Melody. Por dentro corre el 7, Victory Holly. Viene ganando terreno, va a buscar a punteras, el 5, Behemoth. Descontado de los primeros metros de la prueba en la vanguardia, el 3, Suyana. Pequeña ventaja sobre el 5, Behemoth, que la viene igualando por el lado exterior. Tercera posición por fuera para el número 2, Trenza Paqueta. Abierta corre la competidora número 9, Sprint Melody. 24, 73, los 400 iniciales pasan el poste marcatorio de los 600. En la punta de lucha entre el número 3, Suyana. Abierta lo hace el 5, Behemoth. Tercer lugar por el lado interior para el 2, Trenza Paqueta. Recta final. Últimos 400 metros de carrera en la delantera. El 3, Suyana, mantiene ventaja sobre el 2, Trenza Paqueta. Abierta viene ganando terreno el número 9, Sprint Melody. En larga carga lo hace el 12, Miselius. Faltando ya 250 metros para el disco. El 3, Suyana con ventaja sobre el 2, Trenza Paqueta. De corre por el lado interior. Tercera posición por el lado interior para el 9, Sprint Melody. Y 50 metros se impone el 3, Suyana con clara ventaja sobre el 2, Trenza Paqueta. Y cruzaron el disco.